Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos que ya están conectados, amén, que ya están listos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia, por la oportunidad que nos da cada uno de nosotros de conectarnos, amén, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús del Cristo, amén. En esta hora de la madrugada, día viernes, amén. Y así, mis amados hermanos, aprovechemos el tiempo, amén, ya que avanzó 10 minutos, pero Dios ha sido bueno, Dios tiene tomado el control, amén, de este servicio, amén, como siempre lo ha hecho las otras veces y lo hará el lunes y estos días que vendrán, amén. Si el Señor no ha venido, si el Señor nos presta vida, amén. Amén, y así de esa manera, mis amados hermanos, usted que está conectado ya, que me acompañe en el libro de Lucas, capítulo 18, su versículo 35 al 43, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Le vamos a dar lectura a la palabra, después hacemos una pequeña oración para que el Señor se glorifique siempre, amén. Gloria a Dios, Dios es bueno, mis amados hermanos. Dice la escritura en el nombre precioso de Cristo Jesús, como está escrita, amado hermano, amada hermana, le vamos a dar lectura. Lucas, su capítulo 18, su versículo 35 al 43, y dice de esta manera en el nombre de Jesús. Aconteció que acercándose, Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, amén. Y al oír, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, versículo 38. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó, le preguntó. Versículo 41, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, reciba la vista. Versículo 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. El versículo 43, que es el centro del mensaje, amados hermanos. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Una vez más. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Vamos a orar, amado hermano, usted que ya está conectado, amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios precioso, un Dios de oportunidad, un Dios de misericordioso, mi Dios amado. En esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y siempre serás bueno, papito lindo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú glorificando tu nombre, Señor. Que seas tú obrando de una manera especial en esta hora de la madrugada, Dios creador del cielo y de la tierra. Te ruego que abres nuestros oídos espirituales. Te ruego que sea tu santo espíritu dando revelación, dando, Señor, esa rema, esa palabra que haga en nuestras vidas, Señor. Y que sea tocada nuestro corazón, Señor Jesucristo, por medio de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor Jesucristo, si te estamos siguiendo con quejas, con murmuraciones. Y no te estamos siguiendo con alabanza y con gloria que tú te mereces, mi Dios amado. Te ruego que seas tú hablando de una manera especial a nuestros corazones en esta hora de la madrugada, mi Dios. Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados desde ya, mi Dios. Los que no pudieron, Señor, por alguna razón, bendícelos de igual manera. Y los que nunca lo han hecho de igual manera, bendícelos, amado Dios, creador del cielo y de la tierra. Ya que tú podés sentir en nuestro corazón de cómo buscarte a cada uno de nosotros, mi Dios. Muchas gracias, Jesucristo, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios real, eres un Dios maravilloso, Jesús. Jesús, en esta hora me pongo en tus manos y que seas tú hablando de una manera especial a través de mis labios, Señor. Que seas tú redeguyendo mi corazón, que al igual de tu pueblo, Señor, háblanos directamente a nuestro corazón en esta hora, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria y la honra, mi Dios. Me deposito en tus manos y que seas tú tomando el control de los corazones de mis hermanos y la mía, Señor Jesucristo. En tus manos nos sentamos, maestro, y háblanos de una manera especial. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, aquí podemos ver un panorama, aquí podemos ver una historia que está escrita en el libro de Lucas, su capítulo dieciocho, versículo treinta y cinco. Amén. Dice la escritura una vez más, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Amén. Aquí vemos y nos relata la historia. Sé que esta historia es muy conocida. Sé que tal vez usted lo ha leído como yo lo he hecho. Pero hay algo precioso, maravilloso, que el Señor nos quiere enseñar en esta hora de la mañana. Amén. Dice de esta forma, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Amén. Qué precioso, amado hermano, vemos cuando Jesús siempre, cada vez que Jesús se acerca a algún lugar, siempre algo tiene que ocurrir, amado hermano. ¿Por qué? Porque Jesús no pasa por nomás, amado hermano. Jesús no pasa porque Él quiere pasar. Jesús no pasa porque es porque ha llegado el tiempo de pasar ahí, sino Jesús pasa porque hay un propósito. El por qué Jesús tiene que pasar en ese lugar, amén. Es decir, amado hermano, si Jesús nos hace pasar por algún desierto, si Jesús nos hace pasar por un proceso, es porque tiene un propósito, amado hermano, amada hermana. Debemos de entender que nuestro Dios no es un Dios de casualidad, que nuestro Dios no hace que nos pasemos por algo, sino que Dios hace que pasamos por algo, pero por un propósito. Amén. Acuérdese, amado hermano, que usted y yo vivimos para Cristo, caminamos para Cristo, queremos vivir día con día para alabar y glorificar a Dios, amado hermano, amada hermana. Y mientras estamos en las manos de Dios, la Escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Y entonces aquí vemos que aconteció que acercándose Jesús a Jerico se va acercando. No es una casualidad, no es una coincidencia que el Señor iba a pasar y porque ahí había un ciego que nos relata la historia. No, rápidamente le estaré leyendo un poco sobre esta historia, pero el centro de nuestro mensaje es el versículo 43. Amén. Entonces, aconteció que acercándose Jesús a Jerico, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Una vez más, Jesús no iba a Jerico porque quiso conocer ese lugar. Jesús no se fue porque fue una coincidencia. Jesús no va a pasar ahí porque era suerte de aquel ciego. No, amado hermano, Jesús iba por un propósito. ¿Por qué razón iba Jesús por un propósito? Para marcar la diferencia en la vida de este ciego, para marcar la diferencia y darse cuenta el pueblo o la multitud que seguía a Jesús, que ya lo vamos a dar, que lo vamos a estar hablando en unos minutos. Amén. Para marcar la diferencia entre esa multitud que buscaba, que seguía a Jesús, que caminaba a la par de Jesús. Amén. Pero dice la historia que antes de que pasara Jesús, dice que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y la palabra, la definición de la palabra mendigar dice de esta forma, pedir limosna de puerta en puerta. Segundo, solicitar el favor de alguien con importunidad y hasta con humillación. Solicitar el favor de alguien con importunidad y hasta con humillación. Oiga, amado hermano, este ciego que mendigaba junto al camino, amado hermano, no es la primera vez que hace eso. Lo ha hecho constante, ya que esto tenía, este ciego tenía un defecto, que era ciego, que no podía ver. Este hombre era tal vez muchas veces humillado, amado hermano, tal vez muchas veces era despreciado por la debilidad que él tenía, que era un ciego, que no tenía vista, que tenía ojos, pero sus vistas no funcionaban como usted y yo, que ahora que nosotros podemos ver hablando literalmente y hablando espiritualmente, amén. Pero vemos que este hombre, amado hermano, era ciego. Qué tremendo y era, me imagino, amado hermano, menospreciado, tal vez era solitario, no era de pocas amistades, amén. Eso era, amado hermano, usted y yo, antes de conocer a Cristo, hablando espiritualmente, éramos, 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 a cada uno, cada uno de nosotros mendigábamos allá afuera, mendigábamos buscando la paz, la tranquilidad, el gozo, amado hermano. Así era nuestra condición, usted y yo, amado hermano, al igual que este ciego, pero bendito sea el rey que llegó ese día a nuestras vidas, no para atarnos, no para presionarnos, sino para hacernos libres, para ver que si había una esperanza en Cristo Jesús. Lo que vino a ser Cristo en nuestras vidas, amén. Eso es la definición de mendigar, pedir limosna de puerta en puerta. Me imagino que este hombre ciego mendigaba día con día, amado hermano, quizá muchas veces es menospreciado por gente de alta categoría, por gente de buen parecer, por gente de buena vestimenta, y él mendigando, amén. Tal vez muchas veces es menospreciado, como hoy en día vemos estos casos, aún hablando literalmente, se ven estos casos donde personas están preguntando dinero allá afuera por causa de una debilidad, y muchas veces, amado hermano, son ignorados, son despreciados, son olvidados, amén. Hasta incluso muchas veces usted y yo lo hacemos, amado hermano, que el Señor Jesucristo nos ayude, amén. Pero eso aún todavía se vive, y en ese entonces así era este ciego que mendigaba, amén. Y el versículo 36 dice de esta manera, ya que hayamos entendido el 35, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, amén. Versículo 36 dice, al oír a la multitud que pasaba y preguntó qué era aquello, este ciego, amado hermano, lo que me llama la atención, si relata que este ciego estaba en la calle mendigando, eso quiere decir que no es la primera vez que estaba en la calle. Este ciego ya había estado en la calle siempre constante, no sé cuánto tiempo, pero él estaba siempre constante en la calle, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Este ciego, amado hermano, se dio cuenta que la multitud hacía un relajo. Este ciego entendió que había una multitud que no era normal. Este ciego se ha dado cuenta que lo que escuchaba no era normalmente escuchado. Es que había algo especial, por eso es que él se preguntó, y se dijo, ¿quién será este escándalo? Y él preguntó, al oír la multitud que pasaba, lo que me llama la atención, que este ciego tenía una condición, pero estaba buscando una solución, pero estaba buscando una esperanza, por eso su oído estaba presto, amado hermano, por eso él estaba oído a que cuando llegaba la bendición en su vida, por eso él estaba presto al oído, amado hermano, es de suma importancia tener presto nuestros oídos espirituales. Al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Se preguntó por qué no se hizo normal para este hombre ciego. Amén. Y luego el versículo 38 le dan respuesta, por eso ahora entiendo el por qué preguntaba. Él había estado en las calles escuchando mucho ruido, mucho relajo, pero no como lo escuchó esta vez. Era algo sobrenatural, era algo inormal lo que escuchaba él. Por eso es que él se preguntó, preguntó qué era aquello. Y el versículo 37 le dan respuesta, diciendo de esta manera, y le dijeron, ¿qué pasaba Jesús de Nazareno? Por eso, amado hermano, él entendió que ese ruido que hacía la multitud, ese escándalo, ese tal vez voces, no era normal. Por eso se preguntó qué era aquello. Y le dan respuesta, y le dijeron qué pasaba. Jesús de Nazareno. Por eso, amado hermano, este hombre escuchó el mensaje, escuchó de Jesús. Por eso él recibió vista más adelante. ¿Por qué? Por el oír, amado hermano, y dice la escritura en Romanos 10, 17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. A este hombre ciego le dijeron que Jesús pasaba, y automáticamente se le activó su fe por causa de oír la palabra, por causa de oír de Jesús, amado hermano. ¿Qué nos quiere dar a entender rápidamente la palabra? Que cuando nos hablan de Jesús, amado hermano, nuestros oídos deben de estar prestos, deben de estar listos para escuchar al Señor. Muchas veces, amado hermano, cuando vamos tal vez a la iglesia, o nos conectamos al servicio de madrugada, muchas veces nos conectamos, pero con nuestra mente, enfocado en otras cosas, como podemos ver un ejemplo en María y Marta, Marta, Jesús entró a sus casas, Jesús se sentó, pero hay alguien que le puso atención, tal vez con necesidad, tal vez con, con aquel, con qué hacer es como, como Marta, amado hermano, que ella estaba afanada, y el Señor Jesucristo le dijo, Marta, Marta, y afanada, y turbada, muchas veces, usted y yo estamos de esta forma, muchas veces, entramos a los atros de la casa del Señor de esa forma, no lo podemos negar, porque muchas veces pasamos luchas, pruebas, y dificultades, es imposible negarlo, pero es, es importante, amado hermano, dejarnos en los brazos del Señor, por eso Él dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar, al momento que entramos a los atros de la casa del Señor, descansar y pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su voz, en medio de las alabanzas, en medio de la palabra del Señor, en todo tiempo, amado hermano, es importante que usted y yo pongamos presto y activemos nuestros oídos espirituales, hacia, hacia, hacia la voz de nuestro Señor Jesús, el Cristo, amén, este, este ciego, escuchó y le dijeron, que pasaba Jesús de Nazareno, entonces, Él se le activó su fe, porque, dice la Escritura Romanos 10, 10, 10, así que la fe es el resultado de oír el mensaje, este hombre no era ciego, amado hermano, este hombre era ciego, no podía ver, Él escuchó, entonces, sí se puede confiar en el Señor Jesucristo, de no verlo, pero sí lo sentimos, sí se deja, sí se deja sentir, sí se deja mover, sí se deja escuchar, amado hermano, no es necesario, como aquel, uno de los discípulos del Señor, hasta que yo veo tus heridas, luego confío en ti, amado hermano, bienaventurado, es aquel que confía sin antes ver, dice la Escritura, entonces, amado hermano, sí podemos confiar en un Dios que no se ve, pero se deja sentir, se deja mover como este hombre ciego, amado hermano, que no podía ver al Jesús, pero escuchó el mensaje, sí le creó al Señor, Él entendió que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén, qué precioso, amado hermano, y luego dice, y le dijeron, ¿qué pasaba Jesús de Nazareno? Él entendió, él entendió, quien pasaba no era cualquier hombre, él entendió que no, que el quien pasaba no era cualquier hombre importante de aquel pueblo jericó, él entendió que no era, amado hermano, cualquier gobernante, él entendió que Jesús era su Salvador, él entendió que Jesús era su esperanza, él entendió que Jesús era, amado hermano, lo que él necesitaba, así estábamos usted y yo, amado hermano, que por el oír escuchamos el mensaje, que Jesús era la esperanza, que Jesús era la salvación, que Jesús era lo que usted y yo necesitábamos, que Jesús podía cambiar nuestras vidas, que Jesús podía perdonar nuestros pecados, amado hermano, eso era el mensaje que escuchamos usted y yo, tal vez hace cinco años, hace dos años, hace veinte años, no sé el tiempo que Cristo ha llegado a su vida, pero eso era nuestra condición, escuchamos el mensaje, que Jesús era la solución de nuestras vidas, en aquel entonces, amado hermano, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, cuando Cristo vino a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de vivir a una vida diferente, gracias a nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces este hombre escuchó el mensaje del Señor Jesucristo, y dice Lucas dieciocho treinta y ocho, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque este hombre amado hermano, una vez más se dirige a Jesús, clamando, con gran voz, con una voz que necesitaba de él, diciendo, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque este hombre se dirigió a Jesús, amado hermano, porque este hombre entendió que Jesucristo vino, como dice en el libro de Lucas, Lucas capítulo cuatro, versículo de dieciocho, que dice de esta manera, el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar y a libertar a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, oiga, amado hermano, porque este hombre entendió que Jesús tenía el poder de reactivar nuevamente su vista, y vista a los ciegos, eso era el propósito de Dios, para que se, amado hermano, para que se cumpla esta escritura, era necesario que Jesús pasaba en Jericó, para que los ciegos pudieran ver, amado hermano, una vez más, para que los ciegos pudieran tener una esperanza una vez más, amado hermano, por eso este hombre se dirigió a Jesús, por eso este hombre clamaba a Jesús, como usted y yo, amado hermano, lo hicimos hace tiempo atrás, clamábamos a Jesús porque estábamos tan desesperados, en el camino donde estábamos oprimidos, donde estábamos atados, cautivados, pero vino Cristo, amado hermano, y nos hizo libre para su gloria, y nos hizo libre, amado hermano, para exaltar y glorificar su nombre, amado hermano, eso era usted y yo en aquel entonces, ahora somos libres, ahora entendemos la palabra, ahora buscamos al Señor, ahora vemos su gloria, ahora vemos su misericordia, por medio de la naturaleza, por medio que cada día que el Señor Jesucristo nos da, a cada uno de nosotros, a través de nuestros hijos, vemos la misericordia de Él, amado hermano, ahora percibimos lo que es la vida espiritual, amado hermano, porque ya que dice la Escritura, que las cosas espirituales no la discernia, lo que es carnal, amado hermano, amén, por eso este hombre entendió que Jesús vino a pergonar, a libertar a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, amado hermano, y este hombre por eso clamó a Jesús, diciéndole, Jesús, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, quiero que vayamos entendiendo, cuál era nuestra condición, antes de conocer a Cristo, amado hermano, lo que nos representa, este hombre ciego, por qué razón, quiero que entendamos, que comprendiéramos, amado hermano, cuál era nuestra condición, y qué es lo que hizo Cristo en nuestras vidas, para que lleguemos al centro del mensaje, en el versículo cuarenta y tres, amado hermano, amén, ya que cuando meditaban esta palabra, el Señor tocaba mi corazón grandemente, en el versículo cuarenta y tres, amén, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y el versículo treinta y nueve, dice de esta manera, y los que iban delante, le reprendían, para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, que es misericordia de mí, qué tremendo, amado hermano, podemos ver, el versículo treinta y seis, al oír la multitud, que pasaba, preguntó, qué era aquello, el versículo treinta y siete, le dijeron, le dijeron, que pasaba Jesús de Nazareno, y luego el versículo treinta y nueve, dice, y los que iban delante, le reprendían, para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí, qué tremendo, amado hermano, aquí vemos una multitud, que seguía a Jesucristo, pero amado hermano, debemos nosotros, tener cuidado, es solo seguir a Jesucristo, estas personas, seguían a Jesucristo, pero Jesucristo, no estaba dentro de ellos, por eso reprendían, a este hombre necesitado, por eso reprendían, a este hombre, que clamaba hacia Jesús, por eso reprendían, a este hombre, que tan solo quería, que Jesús le pusiera atención, amado hermano, y los que iban delante, le reprendían, para que callase, me imagino, que le dijeron al cielo, cállate, tú no tienes oportunidad, tú no tienes esperanza, deja que pase Jesús, porque nosotros, está con nosotros, amén, había una multitud, que seguía a Jesús, pero no basta, y no impresiona, la multitud, que seguía a Jesús, no impresiona, que hablaban de Jesús, porque dijeron, en el versículo 37, y le dijeron, que pasaba, que pasaba Jesús, de Nazareno, no basta, que podemos ver, una multitud, que habla de Jesús, que exalta a Jesús, amado hermano, si Jesús, no está dentro de ellos, aún todavía, podemos ver esto, amado hermano, esta reprensión, que tuvo este ciego, aún se ve, en la actualidad, aún podemos ver, esa reprensión, amado hermano, en la historia, que nos habla, donde los, los maestros de la ley, los fariseos, amado hermano, cuando acusaban, a aquella mujer, que la encontraron, en el acto de adulterio, amén, si se acuerda, de ese mensaje, dice la escritura, que Jesús estaba, en aquel lugar, y de repente, vinieron los doctores, de la ley, los maestros, de la ley, y fariseos, acusar a esta mujer, se presentaron, ante Jesús, diciendo, maestro, esta mujer, lo encontramos, en el acto de adulterio, y la ley de Moisés, nos enseña, que debemos, de apedrearlo, pero que tú dices, pero estos doctores, estos maestros, de la ley, estos fariseos, venían, amado hermano, acusando a esta mujer, en lugar de darle, una esperanza, diciendo, ellos, es decir, son maestros, de la ley, amado hermano, son fariseos, decir, amar a Dios, decir, hablar con Dios, tener una relación con Dios, más ellos, no conocían la misericordia, amado hermano, hoy en día, se ve mucho eso, amado hermano, cuando ven a un jovencito, perdido las drogas, en alcohol, cuando ven a una mujer, perdido en la prostitución, cuando ven a alguien, que está cautivado, en lo que es, en la homosexualidad, en el lesbianismo, o cuando ven la debilidad, de las demás personas, muchas veces, aún, amado hermano, dicen ser cristianos, pero aún no conocen la misericordia, todavía, empiezan a señalar, a criticar, a menospreciar, en lugar de darle una palabra de aliento, empiezan, amado hermano, a despreciarlo, eso aún todavía se ve, yo bien me acuerdo, un día, que a mí me dijeron, amado hermano, que, porque, cuando yo no conocía del Señor, quiero aclararlo, amén, yo no conocía del Señor, y yo me empecé a hacer tatuajes, en el cuerpo, amén, pero ya después de que Cristo empezó a tocar mi corazón, entendí muchas cosas, pero había alguien, amado hermano, que decía conocer a Dios, decía saber la escritura, decía tener, decía estar parado en la verdad, me acuerdo un día, me dijo, este, déjame decirte algo, que tú ya no tienes solución, Jesús no vino a buscar a los que están tatuados, Jesús ya no quiere a los tatuados, eso fue la palabra que alguien me dijo, amén, por eso todavía vemos esa reprensión, hoy en día, amado hermano, tengamos cuidado, usted y yo, amado hermano, que estamos conectados, de hacer lo mismo con aquellos que son necesitados, porque Cristo no nos llamó a señalar, Cristo no nos llamó a reprender, amado hermano, Cristo nos llamó a que llevábamos, a que llevemos las nuevas nuevas, a que llevemos aquella esperanza, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, a hablar que en Cristo hay solución, a llamar a los necesitados, a la presencia del Señor, amado hermano, a eso nos ha llamado el Señor, pero dice aquí la historia, y los que iban delante, le reprendían para que callase, que tremendo, amado hermano, y dicen seguir a Jesús, y hablaban de Jesús, tengamos cuidado, amado hermano, es mejor que Cristo entre a nosotros, que seguir a Jesús, porque cuando Cristo está en nosotros, amado hermano, podemos entender lo que es la misericordia, por eso podemos ver lo que dice el maestro, de maestro Jesús de Nazareno, en el libro de Mateo, su versículo 9 al 13, su versículo 9, y su versículo, su capítulo 9, y su versículo 13, dice de esta manera, y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero yo, y los sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, amado hermano, al arrepentimiento, que tremendo, amado hermano, lo que pasaba aquí, en esta historia, en lugar de estos seguidores, que seguían a Jesús, echarle la mano a este ciego, ven, te ayudamos, te dirigimos al maestro, ellos lo reprendían, que callase, que se callara, me imagino, tal vez le dijeron muchas veces, no hay esperanza para ti, mejor, guarda silencio, tengamos cuidado, amado hermano, muchas veces el enemigo, viene de esa forma también, y nos dice, ¿para qué buscas al Señor? ¿Para qué buscas al Señor Jesucristo? ¿Para qué te esfuerzas guardarte para Él? ¿Para qué te esfuerzas en levantarte en las madrugadas, si miras tu situación? Mira lo que estás pasando, no hay solución, ¿para qué buscas más? Mira, y esto y el otro, muchas veces el enemigo habla de esa forma, para desanimarnos, amado hermano, pero sigamos perseverando, como este ciego, no le importó, amado hermano, y dice la Escritura, que, que, y los que iban delante, delante, le reprendían, para que callase, pero él clamaba mucho más, mucho más, no se detuvo, amado hermano, sino, exaltó más la voz, quizá hizo un grito más alto, es decir, amado hermano, que no nos detengamos, cuando viene el enemigo a desanimarnos, sino mucho más, busquemos a Dios, sino mucho más, esforcémonos a alabar a Dios, sino mucho más, busquemos el rostro de Dios, sino mucho más, amado hermano, y llenémonos más de la presencia del Señor, amén, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, y el versículo 40, dice, amado hermano, Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, cuando llegó, les pregunto, qué precioso, amado hermano, la condición de este hombre, el Señor Jesucristo, ya lo conocía, el Señor Jesús, que Él todo lo sabe, que todo lo conoce, que Él está en todos lados, que Él, amado hermano, no se le escapa nada, el Señor Jesucristo, ya sabía, antemano, antes de llamar a este hombre, a su presencia, ya conocía su condición, pero al Señor, no le importó, amado hermano, porque Él vino a buscar a los perdidos, Él vino a dar vista a los ciegos, amado hermano, en aquel entonces, el Señor, el Maestro de Maestro, como lo había compartido, en aquel día, amado hermano, sobre la vida de aquel, de aquel, de aquel Mateo, amén, cómo el Señor le hizo el llamado, es lo mismo, lo que hace aquí el Señor, a este hombre ciego, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, déjeme decirle, amado hermano, usted que ya no quiere avanzar, recuerde a quien, quien a usted lo llamó, recuerde que usted no se puso solo, recuerde que el Maestro de Maestro, es el quien lo llamó, entonces usted no puede determinar su caída, entonces usted no puede decir, aquí llegué, entonces, amado hermano, nosotros no podemos decir, hasta aquí llegué, ya no puedo más, hasta aquí llegué, ya no quiero seguir, porque aún todavía no ha hablado, aquel que nos ha llamado a su presencia, porque aquel que nos ha llamado, Él dice, sigue para adelante, yo estoy contigo, pasarás por el agua, pasarás por el fuego, pero no te quemarás, pero no te quemarás, que nos ha llamado, y si Él nos ha llamado, Él es el que determina, nuestro amado hermano, nuestro camino, no las cosas que se nos vienen, no la dificultad, amado hermano, por eso ahora entendemos, que dice Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, Jesús no se llamó a su presencia, como a este ciego, Jesús llamó a este ciego, a su presencia, amado hermano, las personas, amado hermano, lo menospreciaban, le dijeron que callase, pero este hombre no le importó, y empezó a aclamar más, con voz más fuerte, y Jesús se detuvo, y Jesús hizo que llamara a su presencia, a este hombre ciego, sin importar su condición, eso era el maestro, eso era Jesús, el que hizo nuestras vidas, amado hermano, que no le importó nuestra condición, Él nos eligió, Él nos llamó, y le dice en el libro de, primera de Juan, su capítulo 4, versículo 19, dice de esta manera, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, amado hermano, como no amar a nuestro Señor Jesucristo, si Él nos amó primero, y lo demostró a precio de sangre, y lo demostró en la cruz del Calvario, amado hermano, como no amar al Señor Jesucristo, cuando dice la Escritura, que aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros, amado hermano, aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros, amado hermano, como no amarlo, amado hermano, si el maestro, desde el principio, Jesús sigue llamando a los hombres, para que vengan a su presencia, pero amado hermano, muchas veces no escuchamos la voz del maestro, hoy en día, muchas personas no escuchan la voz del maestro, y vemos en el libro de Génesis, su capítulo 3, versículo 8 a 9, oiga lo que dice la palabra, y oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia del Señor Dios, entre los árboles del huerto, podemos ver a Adán y Eva, amado hermano, cuando el Señor los llamó, y se escondieron, ¿por qué? por causa del pecado, pero más Jesús sabía que habían pecado, pero más Jesús no le importó, porque Él vino, amado hermano, a buscar a los enfermos, Él vino a buscar a los pecadores, Él vino a buscar a los necesitados, Él vino a buscar a los oprimidos, Él vino a buscar a aquellos que están destrozados, Él vino, amado hermano, a dar vida, y vida en abundancia, amado hermano, vemos que desde el principio, el Señor ha querido mantener una relación con su creación, desde el principio, amado hermano, Jesús quiere aún todavía en estos tiempos, llamar a aquellas personas que no conocen del Señor, llamarnos a nosotros, a una relación con Él día con día, amado hermano, a llamarnos a su presencia, a Él fue el que nos llamó a su presencia, y eso debe de llenar el vacío de nuestro corazón, ese debe de motivar nuestro corazón, de estar contento, de estar alegre, amado hermano, porque el Dios creador del cielo y de la tierra, al que diseñó este mundo, amado hermano, Él nos llamó a su presencia, con el fin y el único propósito, que seamos salvos y seguros, amado hermano, para que tengamos una relación íntima con Él, amado hermano, el versículo 9 de Génesis dice, más el Señor Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás, Adán? Muchas veces, amado hermano, por causa del pecado, por causa de las cosas que nos enredan este mundo, hace que nos alejemos de la presencia del Señor, tal vez le has fallado al Señor, tal vez te sientes que no mereces estar en la presencia del Señor, pero el Señor sigue buscándonos, amado hermano, no importando nuestra condición, Él nos llama a su presencia, para que veamos la misericordia de Él, para que podamos decir, Juan grande y Juan bueno es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, qué precioso, amado hermano, qué precioso, y Jesús entonces deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, qué precioso, amado hermano, Él fue el que nos llamó a su presencia, nosotros no lo amamos primero, Él fue, Él fue, amado hermano, Él fue, y rápidamente, amado hermano, ya que el tiempo ha avanzado, rápidamente quiero entrar, en lo que es el centro del mensaje, Él fue el que nos ha llamado, Él fue, amado hermano, dice Jesús entonces deteniéndose, mandó a traer a su presencia, no podamos decir nosotros, hermano, yo busqué al Señor, yo estoy así porque yo quise, y decidí seguir a Jesús, mentir, amado hermano, Él fue el que nos llamó, nos sedució con su amor inmenso, Él fue el que nos atrajo a su presencia, Él fue el que nos limpió, Él fue el que nos empezó a moldear, amado, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, como la aurora que va de en aumento, en aumento, hasta que el día sea perfecto, amado hermano, y la obra que comenzó nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida, Jesús sigue trabajando, pero Él es el que nos llamó a su presencia, amado hermano, Él nos llamó, Él nos hizo el llamado, Él nos dijo, ven, hijo, ven, hija, y eso es lo que debe de estar, un agradecimiento a nuestro corazón, amado hermano, aunque muchas veces, aparentemente, pasamos luchas, pruebas, y estamos perdiendo la lucha, muchas veces, nos desanimamos, nos angustiamos, y vivimos renegando contra Dios, más ya no hay alabanza, más ya no hay gloria, amado hermano, hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se nos olvida lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, amado hermano, se nos olvida que el Señor ya nos bendijo con la salvación más grande, amado hermano, que no podemos comprarla ni con oro, ni con plata, ni con buenos, ni con buenas obras, ni con buena economía, no se recibe eso, ya que la salvación es por gracia, amado hermano, por un favor inmerecido, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, amado hermano, oh, amado hermano, qué precioso, y luego dice, Jesús entonces deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, cuando llegó, le preguntó, versículo 41, diciendo, lo que quieres que te haga, y él dijo, Señor, reciba la vista, Señor, haz que vuelva a ver, Señor, por favor, haz un milagro en mi vida, el hijo este ciego, versículo 42, Jesús le dijo, recibe, recibe la, tu fe, te ha salvado, la fe de suma importancia, amado hermano, si no tenemos fe en Jesucristo, es imposible ver la mano poderosa de él a nuestras vidas, si no hay fe en el Maestro, amado hermano, es imposible que podamos ver las peticiones respondidas, amado hermano, lo que le hizo, amado hermano, recibir a este hombre su vista, no era qué tan importante, él no era de qué clase de familia viniera, no era si era un buen parecer físicamente hablando, no era, amado hermano, todo eso, sino que era, amado hermano, la fe en quien, en Jesucristo, él escuchó de Jesús al principio en el versículo 35, cuando le dijeron que Jesús pasaba, al instante dio voces, porque escuchó el mensaje, y le creó al mensaje, y confió en Jesucristo, y eso es lo que le hizo salvo, eso es lo que hizo que recibiera su, amado hermano, vista, y su salvación, amado hermano, recibe la, tu fe te ha salvado, tu fe, amado hermano, no crea que nosotros podamos recibir nuestra, nuestro, nuestras respuestas que tenemos presentadas al Señor, por lo que tenemos, o por lo que somos, o por el trabajo que tenemos, no, sino es por fe, amado hermano, tal vez usted dice, yo no tengo buen estudio, yo no tengo un buen, educación, será que el Señor me responde, el Señor no hace excepción de personas, el Señor busca la fe en nosotros, que tan fe tenemos en Él, amado hermano, lo que le hizo a este hombre recibir su vista, era la fe en Jesús, amado hermano, bien dice la escritura, puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús, pongamos más nuestra mirada en el Maestro, pongamos más nuestra mirada en el Dios creador del cielo y de la tierra, amado hermano, pongamos más nuestra fe en Él, busquemos más a Él, amado hermano, y le voy llegando en el centro del mensaje, donde el Señor ponía en mi corazón, amén, y luego dice el versículo 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios, que tremendo, amado hermano, que tremendo, por eso, amado hermano, oiga lo que dicen en Lucas 18, 43, al instante, el hombre, lo voy a leer, el versículo 43, en la traducción, nueva traducción viviente, Lucas 18, 43, oiga lo que dice en esta traducción, al instante, el hombre pudo ver, y siguió Jesús, mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron, también alabaron a Dios, que precioso, amado hermano, pongamos atención, la reina Valeria dice, y luego vio y le seguía, glorificado a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios, aquí, amado hermano, vemos que este ciego, al recibir, su sanidad, al recibir que Cristo, hizo milagro en su vida, al instante, el hombre pudo ver, y siguió a Jesús, y seguía a Jesús, mientras alababa, a Dios, y todos los que, los que vieron, también, alabaron a Dios, oiga, amado hermano, este ciego, la diferencia, que vino a hacer, en medio de este pueblo, al principio, dice que había una multitud, que pasaba, junto a Jesús, había un, había muchas personas, que caminaban con Jesús, en donde lo reprendían, a este ciego, este, esta multitud, seguía a Jesús, pero no alababa a Jesucristo, amado hermano, seguía a Jesús, pero aún Jesús, no estaba dentro de ellos, seguían a Jesús, pero no alababan, y no estaba Jesús, dentro de ellos, amado hermano, y este ciego, menospreciado, que al parecer, ya no tenía esperanza, amado hermano, vino Cristo, y lo llamó, a su presencia, y no solo lo llamó, sino Jesús, hizo un milagro, en su vida, que recibió, la vista, y que él tuvo fe, automáticamente, en Jesús, al escuchar, el mensaje, amado hermano, eso era nuestra condición, usted y yo, hace 20 años, hace 5 años, cuando Cristo, llegó a nuestras vidas, hizo un milagro, sobrenatural, nos dio una salvación, hermosa, amado hermano, pero donde quiero llegar, que entendamos, que este hombre, al instante, el hombre pudo ver, y siguió a Jesús, mientras alababa a Dios, hoy en día, usted y yo, muchas veces, amado hermano, después de que Cristo, ha llegado a nuestras vidas, hoy decir, hoy, hoy en día, amado hermano, seguimos a Jesús, pero ya no alabamos a Jesús, seguimos a Jesús, pero muchas veces, es murmuración, es decir, ¿por qué yo, señor? Una vez yo, ¿por qué solo yo pruebas? ¿por qué solo yo luchas? ¿por qué yo solo dificultad? ¿por qué digo esto, amado hermano? Porque oiga la definición de alabar, oiga lo que dice la definición de alabar, verbo, transitivo, decir cosas o favorables de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o méritos, decir cosas o favorables de una persona, otra definición que nos habla más clara, oiga lo que dice, alabar es elogiar o hablar de bien de alguien, en este caso, Dios. Qué precioso, amado hermano, alabar es elogiar o hablar bien de alguien, en este caso, Dios. Y aquí vemos que este hombre ciego, amado hermano, al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús, y alababa a Dios, es decir, elogiaba a Dios, hablaba bien de hablar bien de alguien, es decir, hablaba bien del Señor Jesucristo, este hombre caminaba, tal vez me imagino diciendo, Jesús hizo milagro en mi vida, Jesús me salvó, Jesús me hizo ver que ya podía, Jesús empezó a activar nuevamente mi vista, Jesús vi su mano poderosa, Jesús es la esperanza del mundo, Jesús vino a salvarme, Jesús me dio vista, tal vez este hombre empezaba a hablar así de esa forma del maestro, de maestro, y luego qué pasó, dice la Escritura, y todos los que vieron también alabaron a Dios, el pueblo después de que este hombre empezó a alabar a Dios, el pueblo también empezó a alabar a Dios, empezó a decir que Dios, hay esperanza en él, empezaron a decir que Jesús, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay salvación, en Jesús hay sanidad, en Jesús los cautivos hacen libre, en Jesús los muertos se levantan, en Jesús había vida y vida en abundancia, entonces lo demás dice que se dieron cuenta, pero hasta que este ciego se levantó, hasta que ese ciego empezó a seguir al maestro, y hablar del maestro, de su poder, de su grandeza, de sus maravillas que él hizo en su vida, pero hoy en día, amado hermano, cómo es que el pueblo, cómo es que la multitud puede dar, puede alabar a Dios, y nosotros muchas veces nos ven, amado hermano, con una cara carizbajo, por causa del problema, por causa de la angustia, ya no hablamos del maestro, como lo hacíamos desde el principio, cuando llegó a nuestras vidas, ahora decimos seguir a Jesús, pero con murmuración, con por qué señor, otra vez yo, por qué señor, otra vez yo pasando esta lucha, que y por qué, y por qué, y por qué, más ya no seguimos a Jesús, hablando de que Dios es bueno, como Jacob, amado hermano, como Job, acaso solo lo bueno recibimos del Señor, acaso lo malo no, alabando a Dios, glorificando a Dios, en otras palabras, aunque viene lo malo, Dios sigue siendo bueno, aunque viene lo malo, Dios sabe el por qué, aunque viene lo malo, Dios tiene un propósito, Job tenía una fe, amado hermano, en Jesucristo, Job sabía que Dios ha sido bueno, Job sabía que Dios es bueno, en todo tiempo, amado hermano, eso es lo que debemos de hacer, usted y yo que estamos conectados, seguir al maestro, pero alabando al maestro, alabando al maestro, es decir, amado hermano, aunque compruebas y lucha, levantemos la mano diciendo, que Jesús sigue siendo bueno, que Jesús, hay esperanza en él, que Jesús tal vez está tardando en mi petición, pero él responderá a su tiempo, pero Jesús ya hizo la obra en mí, él me rescató, él me mostró su amor, él me ha dado vida, él dio su vida por mí, a pesar de que no lo merezco, eso es lo que usted y yo debemos de alabar, hoy en estos tiempos tan duro, tan difícil, en medio de esta pandemia, es necesario que un pueblo se levante, y marque la diferencia, como este ciego, amado hermano, dice que había una multitud, que seguía al maestro, que estaba con el maestro, amado hermano, pero no alababan a Dios, como este ciego que vino a ser, y vino a marcar la diferencia, vino a ser un ejemplo, amado hermano, ante esta multitud, es necesario que haya un pueblo, marcando la diferencia, ya no es un pueblo, renegando, murmurando, que porque es que Dios, estaba mejor antes, que cuando conocía al Señor, y ahorita solo pruebas, luchas, dificultades, dice la escritura, amado hermano, que es necesario, entrar al reino de los cielos, con dificultades, pero amado hermano, lo que debe de llenar, nuestro gozo, nuestro corazón, es que nuestro galardón, nos espera, es que nuestra recompensa, está en el cielo, y no en la tierra, amado hermano, que precioso, y al instante, el hombre pudo ver, y siguió a Jesús, mientras alababa a Dios, este hombre empezó a seguir al maestro, no con murmuración, no con quejas, sino amado hermano, con alabanzas, con gloria, hablando de sus grandezas, del Señor, hablando de sus prodigios, hablando lo que el Señor hizo en su vida, y luego dice, y todos los que lo vieron, también alabaron a Dios, marcó la diferencia, amado hermano, marquemos la diferencia, en nuestros hogares, marquemos la diferencia, amado hermano, en nuestro trabajo, usted no sé, si ha escuchado, muchas veces en el trabajo, que hay personas, que están pasando dificultades, y muchas veces, dicen, porque Dios es tan malo, porque Dios es tan duro, conmigo, amén, no sé, si ha escuchado personas, amado hermano, es ahí, donde usted y yo, podemos decir, Dios no es malo, Dios tiene un propósito, Dios tiene, Dios sabe por qué estamos pasando, o por qué pasan dificultades las personas, pero Dios tiene un propósito, amado hermano, Dios sigue siendo bueno, lo podemos ver, amado hermano, es tiempo que una iglesia se levante, más que la diferencia, de exaltar y glorificar a Dios, por medio, amado hermano, por medio de nuestro hogar, decir, tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo a mis padres, tengo a mis tíos, tengo a mis hermanos, carnales, tengo a mis familiares, tengo un trabajo que Dios me ha añadido, tengo un hogar donde descansar, con eso es más que suficiente, para alabar y glorificar a Dios, y sobre todo, tengo una salvación hermosa, que no me dio un hombre, que no lo encontré en este mundo, sino me lo dio, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que vino a salvar el mundo, amado hermano, el que confía en él, dice la escritura, amado hermano, jamás será avergonzado, hay mucho por qué decir, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es la esperanza del mundo, amado hermano, debemos de cargar con ese pensamiento, de decir que Dios es bueno, de elogiar, de hablar bien, de contar las grandezas del Señor, amado hermano, no seguir al maestro, no caminar, y siguiendo al maestro, con renegando, murmurando, que por qué, y yo, etcétera, amén, no, amado hermano, debemos de marcar la diferencia, para que se den cuenta nuestros vecinos, nuestros familiares, a pesar de lo que le está pasando, sigue alabando, Dios sigue hablando, que Dios es bueno, eso viene a impactar, eso viene a impactar, el corazón de aquellas personas, amado hermano, que no tienen una relación con el maestro, como este a multitud, amado hermano, dice que, y todos los que lo vieron, también alabaron a Dios, alabaron también a Dios, esta multitud, amado hermano, porque se impresionaron, cómo hablaba este ciego del maestro, de maestro, qué precioso, amado hermano, qué precioso, por eso bien dice la escritura, Isaías 25, uno, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, desde tiempo antiguo, y tus planes son fieles, y seguros, cómo no alabar a un Dios verdadero, cómo no hablar bien del maestro, de maestros, y vemos que, él ha hecho maravillas, desde el principio, amado hermano, él ha llamado a los hombres, desde el principio, ha querido el Señor, tener una relación, con su creación, amado hermano, desde el principio, hasta el momento, que llegó a nuestras vidas, y lo sigue siendo, hasta ahora, por medio de su palabra, por medio de la oración, sigue el Señor, amado hermano, hablándonos a nuestro corazón, viendo sus maravillas, viendo su poder, amado hermano, cómo Dios, amado hermano, se manifiesta, de una manera especial, en nuestros corazones, Señor, tú eres mi Dios, y te exaltaré, y alabaré tu nombre, hablar de su nombre, hablar sobre ese nombre, sobre todo nombre, que en Jesús, hay salvación, que en Jesús, hay esperanza, que el verdadero amor, existe en Jesús, que el verdadero amigo, está en Jesús, que el verdadero esposo, esposa, está en Jesús, amado hermano, que el que cambia, no es el hombre, sino es Jesús, de Nazareno, hablar de su nombre, exaltar su nombre, seguir al maestro, alabando su nombre, hablando de aquellos, grandezas, que hace nuestro maestro, amado hermano, eso es lo que debemos de caminar, eso es lo que debemos de hacer, mientras caminamos, en este mundo, amado hermano, hablando de las grandezas, del maestro, hablando de su nombre, sobre todo nombre, Jesús, de Nazareno, amado hermano, por eso bien, dice el libro de Salmos, 150, versículo 6, que todo lo que respire, alabe al Señor, alabe al Señor, hable del Señor, exalte su nombre, del Señor, todo lo que respire, cuantos respiran, amado hermano, como no hablar del maestro, si el Señor nos ha guardado, hasta el día de hoy, ha guardado a nuestros hijos, ha guardado a nuestros esposos, esposas, ha guardado a nuestros nietos, ha guardado a nuestros sobrinos, ha guardado a nuestras mamás, ha guardado a nuestras familias, cercanas y lejanas, amado hermano, como no hablar a Dios, como no hablar bien de Dios, como no hablar bien de Dios, si Dios ha sido bueno, amado hermano, tal vez estamos pasando luchas, pruebas y dificultades, pero, con todo eso, Dios ha sido bueno, amado hermano, con todo eso, Dios tiene un propósito, el por qué estamos pasando esa prueba, pero lo que nos queda, es hablar, es alabar al maestro, es hablar bien de su nombre, es de exaltar su nombre, es de alabar y glorificar su nombre, donde quiera que vayamos, amado hermano, eso es lo que el Señor ponía en mi corazón, eso es, amado hermano, podemos ver rápidamente, y con esto le termino, la oración de un anciano, en Salmo, su capítulo 31, amado hermano, oiga lo que dice el versículo 7 y 8, muchos se asombrarán al verme, pero tú eres para mí un refugio seguro, a todas horas te alabo, y todos los días anuncio tu grandeza, todos los días debemos de anunciar la grandeza del maestro, amado hermano, esta oración es de un anciano, que relata en el libro de Salmos 71, amado hermano, este hombre habla en el versículo 7, muchos se asombran al verme, ¿por qué se asombran? Porque a pesar de que pasa dificultad, angustia, este anciano desde su juventud, hasta su ansiedad, él tenía fe en el maestro, muchos se asombran al verme, pero tú eres para mí refugio seguro, muchos asombraban a este hombre, porque él paraba, se paraba de pie firmemente, el por qué alababa al maestro, el por qué seguía hablando bien de Jesucristo, porque él luego dice, pero tú eres para mí un refugio, más no sabían las personas que él se refugiaba en el maestro, que él recobraba fuerza en Jesucristo, que Jesús era el que lo ponía firme, amado hermano, que por eso bien dice la escritura que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, luego dice el versículo 8, a todas horas te alabo, a todas horas hablo de ti, a todas horas te alabo, a todas horas recordando, amado hermano, que la definición de alabar es hablar alguien bien de alguien, amén, por eso es alabar, es elogiar, hablar bien de alguien, en este caso Dios, por eso dice, a todas horas te alabo, a todas horas hablo bien de ti, a todas horas exalto, a gran voz que en ti hay esperanza, y todo el día anuncio tu grandeza, y todo el día hablo de que para ti no hay nada imposible, de que todo lo puedes hacer, de que en ti todo, amado hermano, en otras palabras dice, que todo, tú, que lo imposible, tú lo puedes hacer, esto es lo que dice este hombre anciano, amado hermano, la oración de un anciano, podemos, ya no, podría entrar en detalles, pero el tiempo se ha avanzado, amado hermano, que le quiero terminar con esto, amén, muchos se asombran al verme, pero tú eres para mí un refugio seguro, Jesucristo es nuestro refugio seguro, amado hermano, en él está el refugio, cuando pasamos luchas y pruebas, cuando ya no hay fuerza, corremos al maestro, corremos al refugio seguro, para que las personas se asombran al vernos, para que seamos un ejemplo, en otras traducciones dicen, para que yo, para muchos soy un ejemplo, para muchas personas soy un ejemplo, pero para ser un ejemplo necesitamos un fundamento, y el fundamento es Cristo, amado hermano, nuestro refugio tiene que ser Cristo, amado hermano, y a todas horas te alabo, y todo el día anuncio tu grandeza, amado hermano, sigamos al maestro anunciando su grandeza, no renegando, no murmurando, por eso muchas veces las personas dicen, es mejor estoy aquí que allá, porque veo que en lugar que te va bien, te va mal, te va de mal en peor, y muchas veces es así, amado hermano, pero dice la escritura, que si por causa del nombre de nuestro maestro, somos murmurados, somos despreciados, bienaventurados somos, dice la escritura, el que guarda su vida la perderá, más el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, no lo digo yo, la ganará, dice el maestro, en Cristo somos más que victorioso, amado hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, amado hermano, amada hermana, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, alabemos al maestro, hablemos de sus grandezas, que no nos cae los problemas, la angustia, la dificultad, amado hermano, la adversidad, que no nos detenga, sino exaltemos el nombre del maestro en todo tiempo, amado hermano, él se merece toda la honra y toda la gloria, amado hermano, amada hermana, y yo le invito en esta hora, ahí donde está, que cierre sus ojos, amado hermano, me he pasado del tiempo, pero que sea el Señor tomando el control siempre, amado hermano, yo le invito a que oremos en esta hora de la madrugada, o abre sus ojos, amado hermano, yo no sé cómo está usted, yo no sé cómo sigue el maestro, si hablando de sus grandezas, o renegando contra el maestro, o diciendo, ¿por qué yo, Señor, y yo, y yo, y no cantando las grandezas, como de este ciego, amado hermano, este ciego no tenía, amado hermano, en sus labios, el por qué yo, Señor, por qué sufrí tanto, por qué yo tuve que ser ciego, por qué hasta ahora, Señor, sino él, no pensaba eso, sino él pensaba, seguir al maestro, y alabar al maestro, hablando de él, porque dice la escritura, que el maestro llega a tiempo, y fuera de tiempo, y el tiempo que ha llegado nosotros, es el perfecto, ante los planes del Señor, oh maestro, muchas gracias por tu palabra, Señor, te doy gracias, porque tú eres un Dios poderoso, y maravilloso, Señor Jesucristo, recibe la gloria, la honra, y la majestad, mi Dios, te doy gracias, por tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, Señor, a hablar de que tú eres bueno, a plantar tus grandezas, a exaltar tu nombre, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, quizá hay momentos, donde yo, vivo caminando en ti, renegando, hablando, mal de ti, Señor, perdóname, pero ayúdanos, Señor, a alabarte en todo tiempo, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, y ser un ejemplo, ante el mundo, ser un ejemplo, ante las personas, Señor, que tú eres bueno, que podemos decir, a través, a pesar de las luchas, y pruebas, a pesar de todo eso, de las lágrimas que derramamos, podemos decir, que tú sigues siendo bueno, que tú puedes sobrar todavía, cuando el mundo ya puede decir, ya no hay esperanza, que tú puedes levantar a los muertos, cuando el mundo puede decir, ya falleció, que tú puedes amar, que tú puedes hacer cosas grandes, Señor, cuando las personas ya no tienen día, ven que no hay esperanza, ayúdanos a hablar de tu grandeza, ayúdanos a exaltarte, y glorificar tu nombre, Señor, que en ese nombre, hay salvación, que en ese nombre, hay restauración, que en ese nombre, Señor, hay perdón de pecados, y hay vida en abundancia, amado Dios, creador del cielo, y de la tierra, oh, Señor, que nuestro corazón, haya agradecimiento, por lo que tú has hecho, en nuestras vidas, de rescatarnos, de las tinieblas, a la luz admirable, de que tú diste tu vida, por nosotros, a pesar de que éramos pecadores, Señor, ayúdanos a lavarte, que no merecemos, Señor, eso lo que tú nos has dado, pero tú has sido tan bueno, que nos rescataste, si nos lavaste con tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, Señor, azotado por causa de nosotros, oh, Señor, gracias, Señor, ayúdanos a lavarte, ayúdanos a hablar de ti, Señor, en todo tiempo, exaltar tu nombre, en nuestros pensamientos, en nuestro Señor, en nuestras conductas, y en nuestros labios, Señor Jesucristo, poner en alto tu nombre, porque tú eres digno de alabarte, y glorificar tu nombre, en todo el mundo, en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor, muchas gracias, Maestro, que esta palabra no regrese vacía, Señor, que empiece a hacer rema en nuestros corazones, que empiece a trabajar hoy, en este día, Señor, hoy, Maestro, donde quiere que vayamos, en nuestro trabajo, o en nuestro hogar, o en las tiendas, Señor, hoy, que esa palabra haga rema, Señor, que haya una sonrisa en nuestras vidas, que refleje, Señor, tu grandeza en nuestro corazón, y puede marcar la diferencia, en aquellas personas que no te conocen, mi Dios, y decir, que en ti hay esperanza, que en ti, Señor, está la solución que necesita el mundo, que tú eres el que perdona pecados, Maestro amado, muchas gracias por tu palabra, Señor, recibe la gloria, la honra, y la majestad, fortalece a mis hermanos de la fe, que están unidos, en esta hora, a través de esta conferencia, Señor, Jesucristo, de oración, a través de estas llamadas, Señor, bendícenos grandemente, y fortalecenos, mi Dios amado, te ruego, que sostienes a mi hermano Andrés, Señor, y a toda su familia, que seas tú ayudándolos, en sus debilidades, y fortaleciéndoles, con el poder de tu palabra, mi Dios amado, de igual manera, mis hermanos, que están, que participarán, en este servicio, que tú has escogido, Señor, para bendecirnos, grandemente, Señor, a través de sus vidas, fortalecelos, y anímanos, mi Dios, en todo tiempo, en este servicio, toma el control, mi Dios, y glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús, te lo pido, y lo recibo, mi Dios, ministra los corazones, ministra, amado Dios, creador del cielo, y de la tierra, Señor, amén, y amén, gracias. Hemos tenido, en esta gloriosa mañana, ahora nos vamos a disponer, a alabar al Señor, como predicaba el hermano, que aquel ciego, alababa, y glorificaba el nombre precioso, de Cristo Jesús, amén, vamos a alabarlo hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Grande, grande es el Señor, grande, grande es el Señor, grande, grande, fuerte es el Señor, grande y fuerte, fuerte es nuestro Dios. Por eso canta hoy la vida de Dios, porque grande y fuerte es nuestro Señor, por eso canta y canta hoy la vida de Dios, porque grande y fuerte, fuerte es nuestro Dios. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me alabo con su sangre, y de una nube blanca volverá por mí. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, no podrá el enemigo ganar en nuestras almas, porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, no podrá el enemigo ganar en nuestras almas, porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, si hay victoria, si hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, que sea tu santo nombre, Señor, te alabamos Señor. Tú eres digno Señor, y que nuestros labios se abran para el santo. Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no te puedan tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Con mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, y ofrecerte a ti mi vida, sin santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Y ofrecerte a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón. Y me postro ante tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, porque nos ha dado un día más de vida, Padre Santo, en tu presencia, Señor Jesús. Bendice, bendicenos, Padre Santo, el día de hoy, Cristo Jesús. Cúbranos con tu sangre bendita y levanta a los enfermos, Padre Santo Jesús. Lecho de Dios, lecho de la enfermedad, Señor. Sana a todos esos niños que están en los hospitales, Padre Santo. Te pongo en tus manos, señores, hospital de San Judas. Para que tú sales a todos esos niños, Padre Santo. Que tú bendigas a todos esos niños, que los niños son del futuro de este país, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre. Gloria a ti, Padre Santo. Amén, amén. Le vamos a dar paso al siguiente programa, al siguiente paso. Amén, amén. Hermanos, que Dios los bendiga el día de hoy. Gracias. Que la paz de Cristo sea con ustedes, hermanos. Nos hemos gozado con la palabra, con las alabanzas que le han presentado al Señor Jesús esta mañana. Y bueno, hermanos, ha llegado el momento de seguir con el servicio. Pero primeramente dándole gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Norberto Galicia. Por esas alabanzas tan bonitas como le canta al Señor que le nacen desde el corazón. Que sea por la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Y que le siga bendiciendo de gran manera. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Jason. Porque el Señor Jesús usó a su siervo hoy esta mañana para que nos diera la palabra. Que la honra sea para nuestro Señor Jesús. Y que el Señor Jesús le bendiga grandemente a nuestro hermano Jason. Que le siga fortaleciendo como hasta este momento. Y bueno, hermanos, les pido que hagamos una pequeña oración para pasar a las peticiones. Para respetar a los demás compañeros y no tomarse mucho tiempo. Porque muchos tienen que irse a trabajar. Vamos a orar, hermanos. Ayúdenme a orar una pequeña oración para luego pasar a las peticiones. Buen Padre celestial que estás en el cielo, mi Señor. Te damos las gracias por esta oportunidad de estar aquí ante tu presencia. Gracias, Señor. Por mis hermanos que ya participaron, Señor, porque tú los gustaste grandemente. Gracias por los que van. El hermano que va también va a hacer la oración de cierre, Padre. Por las alabanzas de cierre, Señor. Te damos las gracias por ellos. Gracias por todos los que estamos aquí escuchando tu palabra, Señor. Gozándonos ante tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos han dado, Señor. Una vez más. Te damos las gracias, Señor Jesús, por nuestra familia. Por el hogar que tenemos, Señor. Por todas las bendiciones que tú derramas todos los días en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por nuestra familia. Gracias porque nos tienes con bien, Señor. Gracias porque siempre nos cuidas donde quiera que vayamos y estemos. Padre, te pedimos que en este momento tú te glorifiques, Señor. Que inclines tu oído hacia estas peticiones. Que te vamos a leer, Padre, más que ya tú conoces. Desde antes que te pidamos, Señor, ya tú las conoces. Porque tú conoces nuestra necesidad. Porque tú sabes qué es lo que tenemos, Señor. Qué es lo que padecemos. Y tú sabes cuál es nuestra necesidad. Porque tú escudriñas nuestros corazones, Señor. Permítanos, Padre, leerte estas peticiones, el cual ya tú conoces, Señor. Al igual las que fueron presentadas en secreto, Señor. Al igual manera, Señor. Suple cada una de ellas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque hay necesidad, Señor. Tanto en nosotros como en los demás hermanos, Señor. Te pido, Padre, que tú, Señor, pongas tu mano en cada una de las peticiones, Señor. Que las suplas, Padre. Que ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas que te están pidiendo, Padre. Y los que te hemos presentado también en secreto, Señor. Al igual manera, Padre. Ayúdanos, mi Señor Jesús, porque la mirada siempre está puesta en ti. Ayúdanos porque nosotros sabemos a quién recorrer, Señor. Porque sabemos que tú eres el mejor doctor del mundo, Padre. Porque te lo pedimos a ti, Señor. Porque tu bendita palabra dice que clamemos a ti y tú nos responderás. Que te piramos y tú nos lavarás, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor. Así como confiamos que tú vas a suplir cada petición de esta mañana. Y de todas las que te hacen. Siempre lo haces, Señor. Señor, a tu tiempo, al tiempo perfecto tuyo, Señor. Que sea tu voluntad, Señor. Te damos las gracias, Padre. Y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos a cada uno de todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y estar firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que el cuerpo, Señor, no esté cansado cuando se trate de alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. Fortalécenos porque tenemos gran necesidad de ti, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Señor Jesús, le siga bendiciendo grandemente. Alabemos al Señor con todo nuestro corazón en esta linda mañana. gracias señor jesús por todas sus bendiciones padre gracias por esa palabra señor jesús que sigue llenando nuestras vidas gracias por escucharnos señor jesús gracias por tu inmenso amor esto confiado señor en ti tú eres fiel señor tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque de mi sol estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque de mi sol estoy confiando. Señor, Señor, en ti puedo descansar, puedo descansar. En su mansión, Cristo me te quitará. Si el sol llegara a oscurecer, pieno a mí y en más. Yo igual confío en el Señor. En mi ciudad, puedo descansar. Puedo descansar. En su poder, puedo descansar. Si el sol llegara a oscurecer, y no brille más. Yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Aleluya. Bendito sea, Señor Jesús. Sufrió agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso. Siento azotado. Siento azotado por los hombres aquellos. Estando herido, perdón vi yo por ellos. En mi sueño. En mi sueño, yo vi que te azotaba. Y corrí, Señora, defenderte. Pero el verdugo. Pero el verdugo, yo pensaba que era otro. Y al ver su cara, señó yo y mi rostro. En el cielo, hoy vive que adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Aleluya. Sufrió agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso. Siento azotado por los hombres aquellos. Y estando herido, perdón vi yo por ellos. En mi sueño, yo vi que te azotaban. Y corrí, Señora, defenderte. Pero el verdugo, yo pensaba que era otro. Y al ver su cara, señó yo y mi rostro. En el cielo, hoy vive que adoramos. Hay una obra de su hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Dios. Dios. Aleluya. Bendito seas, Padre. En mi sueño. En mi sueño, yo vi que te azotaban. Y corrí, Señora, defenderte. Señor, perdón vi. Pero el verdugo que yo pensaba que era otro. Y a ver su cara se ñoyo y mi rostro. En el cielo hoy vive que adoramos Hay una obra del hombre de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Aleluya Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Grande tú, milagroso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Señor Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor, mi Dios Señor, mi Dios El firmamento y las estrellas mío, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su semilla. Mi corazón entona la canción. Cuán gran deseo, cuán gran deseo. Mi corazón entona la canción. Cuán gran deseo, cuán gran deseo. Al recorrer los montes y los valles. Y ver las bellas glores al pasar. Al escuchar el canto de las aves. Y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán gran deseo, cuán gran deseo. Mi corazón entona la canción. Cuán gran deseo, cuán gran deseo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Amén, amén. Que el Señor Jesús le siga bendiciendo ricamente. Aleluya. Gloria a Dios Amén hermanos Damos gracias al Señor Por esta bendición que nos ha dado En esta hermosa mañana Damos gracias al Señor Por la vida de todos nuestros hermanos Que estuvieron participando Y bueno hermanos Antes de despedirnos con una última oración Le damos gracias al Señor Por la vida de nuestra hermana Erika Rivera Que ha cantado las alabanzas de cierre Amén Damos gracias al Señor Por la vida de nuestro hermano Melvin Rivera Que presentó las peticiones Delante de nuestro Señor Jesús Amén Damos gracias al Señor por su vida Y también damos gracias al Señor Por nuestro hermano Norberto Galicia Amén Damos gracias a nuestro Señor Jesús por su vida Que ministró también las primeras alabanzas Y damos gracias al Señor Por la vida de nuestro hermano Jason Amén Que compartió el mensaje en esta mañana Y gracias a nuestro Señor Jesús Por la vida de cada uno de ustedes Hermanos Y hermanas Que se pudieron conectar Y se invitamos hermanos y hermanas A que se sigan conectando A los diferentes servicios Amén Primeramente Dios A que se sigan conectando Para recibir esta bendición Amén Reconociendo que el que bendice Es nuestro Señor Jesús Y a Él sea toda la honra y la gloria Amén También como siempre Invitándoles hermanos A que no nos dejemos de congregar Amén A que sigamos congregándonos Donde quiera que a cualquier iglesia Y bueno Vamos a hacer esta última oración Hermanos Hermanas Para quedar despedidos De este servicio de madrugada Amén Gloria a Dios Vamos a orar hermanos Padre en este momento Mi Dios amado Le damos gracias Mi Señor Le damos gracias Padre Por todas las bendiciones Que está derramando Sobre nuestras vidas Mi Señor No merecemos tantas bendiciones Padre Pero a usted le place Mi Señor Jesús Bendecirnos Fortalecerlos Mi Señor Le damos gracias Por esta hermosa mañana Llena de su gracia De su amor Y de su misericordia Mi Dios Reconocemos Padre Que ha sido gracias a usted Que hemos podido abrir nuestros ojos Mi Señor Que nos hemos podido conectar A este servicio de madrugada Mi Señor Gracias por su palabra Mi Dios Gracias por permitirnos Alabarle Mi Señor Gracias por permitirnos Presentarle Las peticiones De nuestros hermanos Mi Señor Le rogamos Padre Le suplicamos Que sea usted obrando En cada una de esas peticiones De una manera muy especial Mi Rey Como solamente usted lo sabe hacer Mi Señor Jesús Le damos gracias Gracias Padre Y en este momento Mi Señor Jesús Yo le vengo rogando Y suplicando Mi Dios amado Que sea usted bendiciendo Padre Durante todo este día A todos mis hermanos Y hermanas Que se conectaron En esta mañana Los que no pudieron conectarse También Mi Señor Jesús Sea usted derramando De sus ricas bendiciones Sobre la vida De cada uno De nuestros hermanos Y hermanas Que no pudieron conectarse Van a estar en sus hogares Mi Señor Le pedimos Padre Le suplicamos Que también los guarden Mi Señor Jesús Y que nos ayude Mi Señor amado A todos Padre Que nos ayude A perseverar Mi Señor Jesús Y a serle fiel Mi Dios En lo poquito Mi Señor Jesús Como siempre Se lo pedimos Se lo rogamos Y se lo suplicamos Mi Dios Que no permita Padre Que nosotros Nos apartemos De usted Mi Señor Sino que nos ayude Padre A seguir adelante Confiando en usted Mi Señor Te damos gracias Padre Y en este momento Mi Dios Nos despedimos Padre De este servicio De madrugada Pero no de su presencia Mi Señor Porque sabemos Que usted Siempre está Con nosotros Mi Señor A pesar de que le fallamos Mi Señor Usted es bueno Y para siempre Es su misericordia Le damos gracias Padre Y a usted sea Toda la honra Y toda la gloria En su nombre poderoso En el nombre de Jesús Amén Y Amén